El muerto de profesión Estando una comparsa ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un rumbero falleció El muerto era un famoso rumbero de profesión Que cuando oyó las congas el muerto se levantó De caballero el sol resumba Apenas oyó la conga el muerto se fue derrumbar De caballero el sol resumba Apenas oyó la conga el muerto se fue derrumbar De caballero el sol resumba Apenas oyó la conga el muerto se fue derrumbar El saludo para Rachi Con gusto ¡Gracias!